Buenos días doñita, aquí como vemos ya están dando inicio verdad para los nacatamales las pusieron a desmenuzar la carne prima toña, como estas prima? si pero es mi prima hasta la noche que ven a los familiares de los novios de los novios sí canin taña canin taña, gracias comadre buenos días comadre a ver acá está la nand buli que ya está preparando la atapacua buenos días la madrina de confirmación si no se escapa la nand buli que es donde quiera es madrina de confirmación con mucha manteca verdad aquí en casa de la familia Nucisilva ya están preparando los nacatamales muy de mañanita a ver hija carinita carinita como te está quedando la masa hija muy bien para ahí no mire bien bueno con harta manteca verdad parcan y casquín bueno buenos días prima bueno amaneciste enojada pues amanecí enojada porque me levantaron a la una de la mañana a preparar ya la masa y todo verdad le falta la manteca no para que sepa mejor no 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 No, no, no. No, no, no. Echale ahí en el chile. Y eso es lo que agarra la consistencia, ¿verdad? Sí, eso es lo que agarra el sabor. El sabor agradable. Sí. Y tu esposo, ¿qué tal anda? Lo veo un poquito, como que dicen, ¿no? Pues las tradiciones de acá, del pueblo. Sí, porque pues él no sabe. No está acostumbrado, ¿verdad? Está acostumbrado de ver estas cosas, prima. Pero es parte de la vida, pues, prima. Sí, pues él tiene que aprender porque se juntó con una michocana, ¿verdad? Sí, claro, con una purepecha como tú. Sí. Si no, pues si estuviera ahorita allá con los de guerrero. Ándale. Con las guerrerensas. Sí, con las... Eso sí. Pues ahí va, poco a poco, prima. Sí. Tienes que dorar mucho, ¿verdad? Sí, tengo que dorar un poquito más que está ahí. Para que también agarre espesor. Sí, eso es lo que falta. Ándale, pues, prima. Por aquí vamos a andar grabando. Sí, está bien, prima. La cebolla, el chile guajillo, lo que le da sabor a los nacatamales. Casa de la familia Nucy Silva. ¿Verdad, prima? Sí. Nucy Silva. Nucy Silva, coja de la familia. Y Silva, güipe. Por parte tuya. Por parte. ¿Qué dices? Pero yo no cuento porque yo nomás estoy ayudando. Claro que cuentas, prima, porque eres parte de la familia. Sí, ¿verdad? Aquí las vecinas también, mira, ya están en friega desmenuzando la carne. Y mucha manteca para que estén buenos, ¿verdad? Sí, para que estén buenos los námeros. Si no como ya. Si no como, si no han hecho mucho. Las ayudantas no van a querer llevarse muchos. Luego van a decir, no, pues le falta manteca. Pues ahí va. Ahí como va este. Son costumbres y tradiciones aquí del pueblo de Agüíran. Y las familias participantes. Según transcurren las etapas de la vida, así las personas van ayudando a los vecinos, a los familiares. Esto se va a demorar todo el día para la preparación de los nacatamales en la tarde. Ya como a las 7 van a llegar ya los familiares del novio. Para disfrutar los nacatamales que están preparando estas mujeres, mujeres originales purépechas de aquí de la meseta purépecha de Agüíran, de Urapicho, de Nurío, diferentes partes. Elaboran estas costumbres. Elaboran estas costumbres. Aquí estamos ya. Buenos días, pásenle. Pásale Calimaco. Sí, hijo, no, pues ya estamos aquí. Qué bueno. Pásenle a lo barrido. Sí, aquí estamos ya. ¿Cómo amaneciste, hijo? Pues gracias a Dios, bien. Danos aquí un punto de vista de lo que son aquí las costumbres purépechas de la meseta purépecha de Agüíran. Pues esto es lo que hacemos pues aquí en la Uyran. Parte de la vida, ¿verdad, hijo? Claro, esto es parte de la vida y pues, ni modo, pues así es la costumbre y así fuimos. Hay que respetarla. Fuimos creados y pues respeto. Claro. Se respeta y pues el que lo quiera hacer lo hace y el que no, pues no. Pero tampoco es una obligación, pero sí es pues una costumbre. Y es algo bonito, ¿verdad? Claro, claro. Poder disfrutar estos nacatamales ya cuando están preparaditos, ya cocidos. Claro, y cómo no, pues es un gusto también cuando los hijos se casan. Bueno, por eso pues se hace esto pues también para, tanto como la mamá de la novia pues para despedir a la muchacha. Sí. ¿Verdad? Es algo pues, es algo hermoso. Nos da gusto. Es algo un poco económicamente caro, pero se tiene que hacer así para así este dar parte a la vida, ¿verdad? Así es, y son muchos tamales que se hacen pues. Pues de cuatro anegas nomás. Sí, de cuatro anegas. Estamos hablando de miles y miles de tamales. De tamales, pero también aquí están las que hacen, las trabajadoras, las ayudantes. Sí, las amas de casa. Claro, aquí no se sobre ni por la comida ni por la ayuda. Aquí todos colaboran. Órale, pues. Muchas gracias, hijo. Aquí vamos a andar como quiera. Igualmente, hijo. Acá vamos a acercarnosle al papá de la novia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Vivid. Fresco. Más o menos. Como una lechuga. Sí, ¿no? Pues estamos este, grabando un poco aquí lo que es pues la costumbre de los nacatamales y la etapa de la vida pues de, por decir, de su hija, ¿verdad? Pasó de adolescente a llegar a matrimoniarse, pues. Y este es lo que andamos comentando aquí con el compañero. ¿Usted qué opina de esto? Está bien, ¿no? Sí. ¿Con costumbres? Son costumbres de aquí de Agüiran, pues. Pues sí. A ver qué tal. No, pues tienen que salir, pues, sabrosos, ¿verdad? No, pues sí. Ya a través de, que le van poniendo la hierbabuena y todo ya para que agarre sabor y textura. Ándele, pues. Gracias. Sí, sí, sí. Por aquí vamos a andar grabando. Aquí las mujeres llegaron desde muy tempranito, miren. Ya están en briega. Sí. 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 Pues casi usted, este, doñita, este, participa en muchas, así, fiestas, ¿verdad? Ya ve que antier, apenas, ¿no? ¿Cuándo fue cuando estuvimos allá en Casa de los Estradas? Ah, sí, allá. Y usted también era parte de ahí, ¿verdad? De la madrina, ¿de qué era también ahí de confirmación o de qué? Sí, de confirmación. Ya ve que no se escapa, pues, uno, ¿verdad? De aquí, doña Quinta, lo anda por el, ¿cómo se llama? A ver, a ver. Por su hija. Danos los datos. Es mi cuñada, Margarita Nussi. Sí. Ella es mi cuñada y su mamá en la presencia de ella a ayudarnos a hacer los tamales. Es mi comadre también, sí. Ya que mi cuñada nunca se dejaba conmigo. No, y acá su suegra está dando la cara por ella. Sí, sí. Ándele, pues. Gracias. Sí. Hasta mi comadre anda ya aquí, moviéndole a la tapa, ¿cuá? Todo una experta, mi comadre, para moverle a la tapa, para que esté sabroso. Aproveche, pues, comadrita, mándenle unos saludos a su papá, a su mamá, ya que la van a estar viendo a través de estas redes sociales. Por qué no, pues, nomás a sus papás. Y aquí anda ayudando, mire. Ahí, mamá. Haz curate. Gracias, curate. ¿Verdad? Sí, claro que sí, la van a ver que está aquí en Briega, haciendo la tapa, cuá, mira. Parcani, caspi, no no comare. Parcani. Gracias por ver el video 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 No todas verdad Solamente las que sobresalen más Solo las silbas Solo las silbas son bien madrugadoras Madrugadoras Como el gallo verdad Que temprano empieza a cantar Ya mi comadre ya también está Desmenuzando la carne Para los macatamales Mujeres trabajadoras Emprendedoras de aquí del pueblo de Agüiran Allá vienen más Ya mire Poco a poco empiezan a salir Al ratito va a estar lleno aquí Pura mujer trabajadora S 홈 Abre Abre Pásale ya pues linda Llegaste es tarde Pero aquí eres bienvenida Pero seguro Tarde pero seguro El primo no te dejaba venir No me dejaba pero siempre Te le escapaste Me descapé Como los mosquitos Buenos días comadre Estela Como amaneció Ya vino aquí a participar Aquí con las mujeres A hacer nacatamales Ah si Dígase nomas Para hacer nacatamales Para que alcance Para que el novio Se vaya bien satisfecho Ah también De chaqueta De chaqueta De chaqueta Andele Si con dos chaquetas Bien quemadas Para que Y dos calcetines Y dos calcetines De pilones La prima Si comadre Gracias Aquí ya llegaron Sí pues ya en la tarde Nomás es para ponerlos A coser prima Temprano es que anda La gente pues Temprano es que anda fresca La gente para Si la fresca Ahorita que Ahorita que Está haciendo de frío Andele Acá las hojas Mira la hijadita Karina Karina Gómez Está remojando Las hojas Mira muchas hojas Las que están remojando Aquí todos somos Casi parientes Y familiares Ella es mi hijadita Por Mi compadre Mire mucha hoja Cientos de hojas Para que Alcancen Acá mi otra sobrina También ya vino a ayudar Mira ¿Verdad hija? Con muchas ganas Tienen que quedar bien Remojaditas Estas hojas Para A la hora de abrirlos Para ponerles La masa Y la carne Estén bien suavecitos Muy de tempranito Y aquí las mujeres Participando Casa de la familia Lucy Silva No los vaya a quemar La angúlica Porque ahorita Nos va a estar Nos va a estar Ahogando Verdad nos va a rematar Ya con el chile Casi medio pueblo Va a participar En esta Elaboración De nacatamales Para esperar Para esperar A la familia Ramos Torres De nacatamales Opina Opina las mujeres Para que agarre Buen sabor El chile De nacatamales Aquí al joven De la familia De la familia Lucy Silva ¿Le dijo? Buenos días Ya te pusieron A trabajar Muy temprano Mira Acercar sillas Para que se sienten Las damitas ¿Verdad? Oh sí Así debe de ser Ahora le puedes Hijo Ahí estamos Todo el día Todo el día Va a haber mucha Actividad Aquí Donde están Preparando Los nacatamales Estamos en casa Estamos en casa De la señora Lupita Que es hermana De la señora Adelaida Silva Martínez Como hay este Espacio suficiente Pues decidieron Hacerlos aquí Que no esté reducido El espacio La prima Colé También Aquí está Ya ¿Verdad prima? Ya estás Ayudando Aquí Participando ¿Te levantaste Temprano? A las 5 ¿A las 5? Ha de haber dicho El viejo Pues a dónde va Esta tan temprano ¿Verdad? Sí pues ¿Qué le dijiste? Quédate tú a dormir Yo voy a ir a hacer tamales Pues sí Ándale Como transcurre el tiempo Así van a llegar Las Van a ir llegando Las ramitas A participar aquí Ya ese medio pueblo Se va a reunir aquí Tanto en el día Como en la tarde Para Esperar a la familia Ramos Torres Ahí va prima Ahí va Ahí Mujeres trabajadoras Participando aquí En la elaboración De los nacatamales La tapacua En todo lo que En sí lleva Una tinada de atapa Cuando más Imagínense Para tanto tamal Que elaboran Este día Primero de octubre Dos mil veintidós Agüiran Michoacán Agüiran Y sus costumbres Enfocadas a sus tradiciones Comadre Juana Está en friega Aquí Preparando la tapa Dígale Dígale También va a estar mojada Ahorita se ocupa Pura seca Desde que empezamos A grabar este video No hemos parado Dando parte Aquí a cada Cada detalle Dando parte La prima Adelaida Silva Martínez Que no para Mamá de la novia Y al ratito Van a llegar todos ¿Verdad prima? Que no paras De trabajar Costumbres y tradiciones Del pueblo De Agüiran Ahora Tocó aquí En casa De la familia Silva Martínez Esperar A los Familiares Del novio Familia Vamos Torres Las mujeres Y las mujeres Desde muy temprano Ahora Empiezan a Elaborar Miren La preparación De los Nacatamales Para esperar A los Familiares Del novio Ya se entiezó Comadre O que Ya se entiezó Le digo O está esperando La masa Para Para entrar En acción Ya dijo Mi comadrita Estela Si Comadre Y con Mucha Carne ¿Verdad? Con Mucha Carne Falto Le falta Más Pipián No Los de San Lorenzo Hacen eso Mucho Lo de La semilla Para La semilla Para La Tapa Cuá 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 y las mujeres opinando ya se espesor así comadre ya agarro la consistencia la tapa para los macatamales para que queden demasiado ricos ¡tele ricos! el maquillador el maquillador el maquillador Empiezan a compartir la tapa para que cada mujer agarre su masa y empiecen a prepararlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.